. Una capiquita, una madre, y lo que podríamos pedir para esa gente. Has comido mucho, no es? Tiene mucha calor. Esas son las dulces de esa señora. sí la compré el otro día de seda no sé auténtica es bonita, me ha costado mucho me siento maravilloso sí el cosa también muy bonito